Curly Freeze, Curly Freeze porque son para peinar, Curly Freeze para peinar, quitar el freeze, quitar el, hacer el rizo o definir el rizo, sería lo correcto, ¿sí? Y después tenemos las otras dos mascarillas que son Ultra Cream y Care Extreme. Ultra Cream es una crema de peinar, re-hidratadora, de uso exclusivo en casa, si vas a estar todo el día en tu casa adelante, pero no es para el sol, no es para la menta de calor, no para la secadora, no pongas el aparato este, no recuerdo cómo se llama, que da como sensor este calor, no es para utilizar con calor. Ultra Cream es recomendado para cabellos sanos, vírgenes, y con tinte, después de un tinte hay que re-hidratar con Ultra Cream.